Soy el más loco de la colonia y las morritas me quieren igual Todas las chicas están para amarme porque yo soy el machido de aquí Tengo negocio, vendo estereos, llantas y rines, son de los carros que dejan aquí Tengo mi morra que está buenota y no es celosa, sabe compartir Loco, 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 loco Yo soy la morra de este vato loco y todas las viejas andan sobre cel Yo soy bien celosa y lo cuido mucho Porque hace muy bien lo que tiene él Este vato loco, su grande amarigua Le digo que se forje para andar igual Sácate la nave, me dice el descarado Pero lo hago a un lado y lo tiro al león Loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco Yo soy de la Pacho Nosotros nos vamos Andamos debajo Siempre en valiguano Tengo mi banda Que es puro parla, puro macizo y puro chingón El fin de semana hacemos desmadres El perro que ladra le damos avión Mi vato me ama, pero se la mama Me agarra putazos y me porto mal Pero no me dejo, le hablo a mis carnales Dios lo madrean, todos por igual Loco, 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 loco Y vamos a mandarle un saludo para Rico, el pelusa, de allá de la colonia, Francisco Villa. Gracias por ver el video.